¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de la tarde o la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el episodio 1071 de One Piece, el último episodio de este año 2022 que realmente ha sido un episodio espectacular, bien dirigido y sobre todo con situaciones random que nos han dejado colgando un montón de posibles enfrentamientos o de tramas a futuro. Más que nada hablo de dos situaciones en concreto que se dieron por fuera del actual arco Deckhead, pero que sin duda aguardará varios aspectos y obviamente eventos que ocurrirán en un futuro dentro del mundo de One Piece. Al iniciar con el video, como siempre me gusta recordarles, sería genial que en número uno se suscriban al canal y en número dos le den like al video si nos ayudan a seguir creciendo en la plataforma. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el video. Bueno, este episodio es interesante porque no solamente nos da contenido dentro de lo que es el arco Deckhead, sino que también nos da dos datos random que obviamente nos sorprende y que decimos wow, tipo no lo esperábamos, pero pensábamos que iba a ocurrir un poco más adelante y esto es interesante porque nos da la pauta de que sí, Oda está metiendo el pie en el acelerador porque quiere avanzar lo más rápido que se pueda con la historia. Y es básicamente dos situaciones, la primera, Kuma yendo para Mariejoa, básicamente rompiendo todo, un Kuma que por lo menos yo y varios pensábamos que iba a llegar hacia la isla de Deckhead, así que un posible aliado de los Mugiwaras, menos porque pensábamos justamente esto, que se iba a sumar a ellos para justamente esto, ayudarlos en el combate contra los pacifistas Serafín. Pero bueno, lamentablemente no ocurrirá, habrá que ver si el Gorosei, algún almirante de la marina que ande por ahí o probablemente el mismísimo Im Sama se termine ocupando de Kuma que está causando destrozos en toda esta parte de Mariejoa. Y por otro lado, Garp, el héroe de la marina, yendo a rescatar o iniciando lo que es el rescate de Koi de Barba Negra. Obviamente dirigiéndose hacia la isla Hachinosu, ¿será la muerte de Garp la muerte que esperamos dentro de One Piece? Recordemos que hace mucho tiempo nosotros estábamos teorizando de que el posible enfrentamiento de Kurohige contra Shanks va a dar como resultado de la muerte de Shanks y eso iba a hacer que Luffy tenga un motivo para ir a buscar a Kurohige, además de la muerte de Ace. Bueno, sería mucho más catastrófico a mi parecer que luego de todo lo ocurrido sea Kurohige quien en realidad mate a Garp y esto como consecuencia haga que Luffy se enfurezca. Quizás Oda nos da un enfrentamiento distinto a lo que pensábamos, quizás el destino de Shanks tenga otro camino o probablemente ni siquiera pase nada y Kurohige no mate a Garp ni ocurra nada malo. Ya que recordemos que Kurohige, si puede evitar combates complejos, los evita como bien hizo con Silvus Rayleigh en la isla de las Amazonas. Ahora bien, sin ninguna duda, este es uno de los enfrentamientos que más estamos esperando y hay que tener en cuenta algo, Garp está yendo para Hachinosu lo que a mi me preocupa un poquito porque recordemos que cronológicamente lo último que vimos de Kurohige fue peleando contra Trafalgar Law y si Garp está yendo hacia Hachinosu significa dos opciones. Número 1, esto de Garp está ocurriendo antes de que se entere de que el combate de Kurohige contra Trafalgar Law había comenzado. O número 2, que obviamente ya se sepa el resultado de ese combate y si está yendo hacia Hachinosu es porque evidentemente Kurohige ya derrotó a Law, lo mató o lo tomó como rehén y se lo llevó también hacia su isla pirata. Espero que sea la opción número 1, aunque la opción número 2 tampoco sería muy ilógica ya que es un yonko y está rotísimo, tiene frutas sumamente complicadas de combatir y que obviamente si bien lo ha tenido un power up luego del arco de Whole Cake, obviamente es esperable que pierda, no sería nada del otro mundo. Ya así entrando con lo del arco de Egghead, obviamente se está caldeando cada vez más el ambiente, no se vio Kizaru pero se vio un choque, un mini enfrentamiento entre Kaku contra Zoro. Kaku que la cara que ponen cuando ve a Zoro la verdad es de terror, lo cual nos da a entender de que Zoro ahora con Haki del Rey, incluso siendo mucho más intimidante que antes, puede estar en un nivel mucho más alto al cual Kaku obviamente creo yo no accede, creo que de hecho Zoro puede derrotar a Rob Luch, así que imagínense la diferencia de poder que hay entre estos dos actualmente. Por otro lado tenemos a Rob Luchy que se niega a tomar a Luffy como un nuevo yonko, lo cual me parece sumamente tonto porque si bien sé que lo debe odiar o lo que sea, flaco no te das cuenta que te acaba de dar una paliza sin precedentes, Luffy no sudó una gota utilizando su quinta marcha, jamás paró de reírse y Augusto humilló por completo dándote golpes por todos lados ante tu flamante despertar. Bueno básicamente Rob Luchy se niega a aceptar esto, los Muigwaras se vuelven a unir, obviamente salvo Brook, Zoro que están en el barco y no apareció como bien les digo Kizaru, lo cual puede ser el caldo de cultivo para que ya a partir del 2023 podamos ver más interacciones de estos personajes. Creo que obviamente alguna relación con Elbaf va a haber porque se muestra que Kid llega a Elbaf junto a su tripulación y se muestra que podríamos decir Vegapunk tiene un aliado barra aliada, se dice que es una mujer, parece más una mujer. Así que habrá que ver quién es esta persona porque recordemos en la imagen que mostraba a los cinco científicos se veía una mujer a la derecha que no se podía reconocer su cara. Muchos dicen será la mamá de Luffy, será un personaje que no conocemos, será un personaje que conocemos, la verdad es que las posibilidades son muy pero muy amplias y obviamente esto es algo que vamos a tener que esperar para poder verlo mucho más adelante. Así que bueno gente ese ha sido el análisis, la review del episodio 1071 de One Piece, espero no haberme dejado nada en el tintero, creo que el episodio ha estado muy pero muy bien. También me gusta esto que hace Oda, les repito nuevamente y hacía rato que no lo hacía, de darnos contexto de otras situaciones por fuera de lo que le pasa a los muy guaras y nos dio tres datos distintos. Número uno lo de Gar, número dos lo de Kuma y número tres lo de Kid llegando a Elbaf. ¿A quién irá a ver a Elbaf? Porque recordemos él iba a buscar a alguien de una cicatriz, no tenemos la más mínima idea de a quién se refiere así que habrá que seguir viendo. Y obviamente se nos cierra un año 2022 de One Piece espectacular, ¿no? Con el cierre del arco de Wano, la quinta marcha, los power acts de los Mugiwara, las nuevas recompensas, el cambio de paradigma en el manga de One Piece porque hoy hay un cambio de ritmo evidente. Y obviamente aquí desde el canal les mando un saludo muy pero muy grande y agradecerles por acompañarnos durante este año 2022 y esperemos que este 2023 nos deje todavía muchas mejores cosas. Yo personalmente, para mí es un gran año en lo personal, en lo profesional y obviamente por qué no también meter el tema del fútbol porque como todo argentino, muy pero muy feliz por el título mundial alcanzado por la selección y más que nada por Leo Messi. Así que bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y si fue así sería genial que le den like al video y que se suscriban al canal así nos ayudan a seguir creciendo dentro de esta bella plataforma. Hasta aquí su fiel servidor, Ked y Luffy, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima, bye.